...que verás a Marina en Washington. ¿Contaremos contigo? No, no lo haré. ¿Ok? No se supone que esté allá mañana. Debo estar con mi esposa. ¿Y si me pierdo su cumpleaños? Santoro cuidará de tu esposa. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¿Quién es él? Santoro es de lo mejor que tenemos. ¿Me presentaré como su mayordomo personal? La escoltaré durante 24 horas de compras y la reuniré contigo mañana para cenar en Washington. Tú no harás tal cosa. Estará en buenas manos, señor. Ella no estará ahí, en esas suaves y perfectas manos. ¿No le pasaré a mi esposa a este tipo? ¿A este atractivo ser que obviamente será amable? ¿Por qué no mandan a este feo? ¿Por qué no va él? Si es él, no hay problema. Mantén tu trasero ahí mismo. No. Hay vidas en juego aquí, Teddy. Por favor. Según Oscar, las reuniones en el Museo de Arte de Washington mañana. Tú atraerás a San Marina afuera. Lo capturamos.